Hola, muy buena tarde. Hola, muy buena tarde a todos y todas. Espero se encuentren muy bien con la ayuda de Dios. Bueno, quiero decirles que estoy demasiado, demasiado contento porque lo logramos. Ya dictaron orden de arresto contra la señora Cabal en primera instancia. Dictaron 137 días de arresto contra la señora Cabal. Esto es algo nunca antes visto. Estamos muy contentos. Estamos muy orgullosos de lo que hemos logrado. Esto lo dictaron en primera instancia. Obviamente, pues la señora Cabal va a tener cómo defenderse, va a tener un proceso cómo defenderse. Esta se tiene que llevar a la segunda instancia que lo tienen que verificar como tal, que lo tienen que sustentar en el tribunal superior. Pero obviamente ya esto es un gran paso que logramos, un gran paso que tiene totalmente desconcertada y descontrolada la señora Cabal porque nunca pensó que llegáramos hasta esta instancia. Estamos muy contentos. Estamos muy orgullosos de lo que hemos logrado. Yo les dije a ustedes y yo les prometí que iban a haber buenos resultados y ya se están dando. Les quiero comentar un poquito cómo es este proceso. En primera instancia ya se dictó la orden de arresto de 137 días. No es mucho, pero es algo que nos va a servir demasiado porque ya se los voy a explicar por qué. Y eso tiene que ser confirmado en segunda instancia por el tribunal superior. ¿Qué es lo que viene en este momento? Ellos van a tener aproximadamente unos 15 días hábiles, hábiles que eso significa aproximadamente un mes para confirmar esa segunda instancia para saber si se confirma como tal, si dice está en derecho o si dice hay que modificar el número de días, ya sea más o ya sea menos. O lo tercero que puede decir el tribunal es no, esta orden no está aplicada en derecho y no se va a ver o no va a haber arresto como tal. Entonces, pues obviamente nosotros vamos a ejercer toda la presión necesaria para que obviamente esta decisión no se vaya a modificar. Y si se modifica, que se modifique para bien aumentando el número de días. Vamos a esperar a ver qué pasa. Eso por ese punto, aparte de eso, con esto se abre la posibilidad de lo que yo les había comentado hace unos días, de que ya va a haber un proceso, otro proceso en la Corte Suprema de Justicia por dos delitos que son penales. Por prevaricato, por omisión, por haber incumplido una orden judicial, prevaricato por omisión. Y va a haber la segunda acción penal que es fraude a resolución judicial. Entonces, esos son delitos que no le van a permitir a la señora Cabal volver a tocar un escenario público como el Congreso y no le van a poder permitir a la señora Cabal tocar un escenario como la presidencia porque quedaría inhabilitada. Según el artículo, la ley 2591 de 1991, este artículo 179, habla de las inhabilidades que ostentan las personas que quieren ser presidentes o vicepresidentes o los que quieren ser congresistas, dice que cualquier persona que haya sido detenida o que haya sido arrestada por una orden judicial como tal no podrá ejercer estos cargos. Entonces, esa señora va a quedar inhabilitada si logramos llevar eso que pasó aquí en esta instancia a lo penal como tal, a la Corte Suprema de Justicia. Y bueno, les quería comentar eso. Estamos demasiado, demasiado contentos. Vamos a hacer todo lo posible para que esta decisión no se vaya a caer porque nosotros sabemos cómo funcionan las cosas en este país y que todo se soluciona con plata. Aparte de eso, bueno, no, no les quiero quitar más tiempo y ya les quería comentar eso. Dios me lo bendiga, que estén muy bien. Cualquier cosa, escríbanme en los comentarios que vamos a ver si podemos responder, aunque sea unos cuantos. Gracias a todas las personas que constantemente nos escriben. No le podemos responder a todas porque son demasiadas, demasiadas las personas que constantemente nos están escribiendo. Pero bueno, hacemos lo posible por responder algunos mensajes. Dios me lo bendiga, chao. Dios me lo bendiga, chao.